bien muy buenas a todos qué tal contamos el extrares bien espero que se me escuche bien porque estoy con el micro malo bueno así que vamos a hacer una pausa y en esta flota me está dirigiendo aquí estoy llegando para destruir esa de piratas y por aquí esta gente se va en guerra están perdiendo contra el imperio caído y ahora también están en muchos problemas contra este otro punto que es la cosa pero bueno voy a ir vamos a ahorrar esos esos minerales mejor para ir porque tengo que ella pensando en aumentar la flota y también bueno aquí yo creo que está aquí ya esto se está construyendo y aquí no me queda nada más no quiero cambiar podría cambiar la capital y ponerla en un sitio más productivo pero no quiero cambiar la voy a dejar ahí tal cual tal cual está y bueno vamos a ver las naves científicas como van bueno bueno esta nave ahora mismo pero para que vea otra nave científica esto está colonizando el planeta es el mundo tumba creo sí esta nave está haciendo no está sin nada vamos a ir a ayudar a investigar no a ver esperanza vamos a ir a ayudar a investigar no a ver esperanza no a ver no a ver después de estar destruir no a ver y ahora que pero que es demora genial otra vez bueno La localización de la Universidad de México. Ah, hemos terminado de colonizar el planeta, vamos a seleccionar inspectores. Vamos a ponerlo aquí. ¿Y esto? Ah, ok, sí, ya está. Vale, esto, esto, y ahí está. Listo. De acuerdo, lo que está, que no me acuerdo si lo hice o no. Ah, ya llegaron, ya vamos a destruir las doguías de esta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vale, aquí, una vez. Pues nada, no he construido eso, me parece. Vamos a ponerlo en esta herramienta, que no, no quede ahí para hacerlo. Entonces, con enviar. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a enviar a este, no lo creo yo. Bueno, siempre tengo estos lácteos existenciales en tomar decisiones. Vamos a enviar a este. Vamos a enviar a este. ¿Qué nombre le pongo? Vamos a ver. Y a ver. Frontera de Hierro. ¿Podría ser? No. Madre, qué maldita se hagan los nombres. Le quería poner porque están en la frontera con el otro imperio este. Bueno, así vamos a ponerle a C. Vale, esto vamos a aumentar la velocidad a la más rápida, por cierto. Quiero ver cómo se desenvuelve este en combate. ¿De dónde está saliendo? No. Da igual. Vamos ahí. La maldita sección especial de piratas. Las investigaciones, por cierto, ya esto le faltan 11 meses. Este 50 es bastante todavía y eso también. Pero por lo menos ya está terminando en breves. Nos dará una bonificación en tiempo de construcción de. Bueno, tiempo de construcción y. Ah, mira, ya empezó la batalla. Vamos a ver. Vamos a ver cómo salen todas las naves. Vamos a ver cómo salen todas las naves. Aquí, vamos a ver. ¿Y dónde está el insignia? Creo que es esto. Aquí está. bueno eso es lo que lo que quería que hiciera que se ponga enfrente delante de los carriers de los superdrift now y todos porque es el que más aguanta tiene 70.000 puntos de casco pero bueno esto lo vamos a acabar rápido está haciendo la justamente lo que quería que hiciera maniobrando maniobrando bien una alta maniobrabilidad y pues al frente de las demás naves bueno ya estamos destruyendo esta estación ahora vamos en cuanto la destruyamos vamos a la otra de acuerdo pues ahora vamos por aquí bien de esto dinero esta estrategia y una nave de piratas aquí está viajando al sistema no sé qué vamos a interceptar a esta gente se están viniendo aquí al sistema vamos a esperarlos y 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 No sé si están atacando ya, le valían las naves mías, todavía, no le han adelgazado todavía. Ahí van todas, a la carga. Mientras tanto estamos, pues, destrozando a los pequeños que se acercan, es así, me han destruido a los cruceros, lo sabía. Y aquí está el flash también agregando desde allí. Bueno, aquí estamos ya atacando a tu nave principal. Bueno, a ver. El extraño subespacio, los ecos del extraño subespacio que nosotros detectamos en el espacio intergaláctico, están ahora acercándose a la hoja, no sé qué, de la galaxia. Numerosos pequeños contactos aparecen, ser corriendo a la cabeza de Mike, del cuerpo principal de los ecos. A través de los números del RLM System. Mierda, esperate una cosa, esto, ¿dónde es? Red Point. Bueno, esto, vamos a ver. ¿Dónde es? No, no, bueno, esto no era. Esto era de lo de antes. Es que no sé dónde es. Voy a quitar todo esto. Para dejar de verlo. Pero quiero ver. A ver, ¿dónde es? A ver, ¿dónde es? Pues aquí. Es aquí donde, de donde, aparentemente, van a salir los, los, o sea, la sala que viene del subespacio intergaláctico, etcétera. Este imperio le ha caído la desgracia encima. Bueno, bueno. No sé cuánto poder de flota tendrá. Tiene superior a mí, según dice. Pues bueno, vamos a ir. Menos mal que salió Lenus de mí esto. Bueno, aquí ahora estamos aniquilando bien. Aguanta mucho el momento. Ya leemos. Hemos tenido. Hemos tenido. Hemos tenido. Hemos tenido muchas pérdidas. Están cerca. Perdón. Aquí estamos con él. Plexi que ha perdido todos sus escudos, pero tiene todo el casco completo, básicamente. Están haciendo focos al flash, eso permite que el resto de la flota sume un poco de respiro. El flash le estoy apuntando, creo que al galeón de ellos. No estoy seguro, pero bueno. Esta gente ya se han quedado sin escudos, están muriendo. Y aquí estas son las naves escoltas que me parece que salen ahí para extender al flash. Están volando alrededor, siempre que hay enemigos cerca. Pero bueno, ahora bien, creo que se dirigen aquí también ahora. Eso lo queda este. Bueno, esta aventura nos ha costado. Listo. Ha spawneado una estación de piratas aquí en exterior. Impresionante. Bueno, esta gente le han declarado a guerra a estos otros que no se ve. Bueno, aquí vamos a construir unos paneles solares. Y ya está, voy a subir velocidad. Bueno. Estamos colonizando ya el planeta aquel. Esta ciencia espacial ya la estamos estudiando rápido. Señal del subespacio. Señal del subespacio. Parece. Parece estar en contacto con otros van storage. Ah mierda. Los. Esta gente. no me acuerdo como se llamaban, eran los bueno, los gusanos oh bueno esta es una plaga no sabemos que dicen a los pretorianos pero se han transmitido con nosotros voy a ver una cosa si me aparece algo pues no me aparece bueno, por cierto aquí yo creo que tengo unas cosas que no las he terminado las modificaciones de las especies vamos a una cosa ¿por qué no puedo terminar yo sin despegación? no sé por qué no me he terminado ni tampoco voy a sentirme a... bueno voy a ver una cosa ¿dónde está el planeta esto? o sea, en preferencia naturales, sí, ya lo que está mejor no creo que sea bueno, en el caso vamos a movernos hacia aquí hemos ya dejado esto su valencia y voy a echar un ojo por aquí que sea en teoría donde están saliendo las cosas pero bueno tenemos poca información sobre ello todavía pero hay que tener mucho cuidado y ir preparándonos para lo peor bueno bueno Por el momento, medianamente bien, aquí yo creo que voy a ahorrar para conseguir más. La primera oleada, nosotros hemos recibido una palabra de nuestros sistemas a través a lo largo del medio galáctico o algo así. Están, ¿qué? Un tipo de invasión, de una fuerza de invasión. Esto parece haber sido, esta parece haber sido la fuente del subespacio, de los ecos del subespacio que nosotros detectamos cerca de nuestra galaxia. A ver... ¿Dónde es? ¿Dónde coño es esto? Ah, vale, bueno, sí, están muy lejos de nosotros. Pues han aparecido aquí los, los del vacío. Y como diría, a ti amigo, que Dios te agarre confesar, ¿eh? Porque está jodidísimo. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a coger esto. ¿Dónde está esto? Ya está, hemos adoptado el descriptor de la galaxia. Si todo el mundo tiene una opinión más respecto de nosotros. No, así es que, hombre, no sé qué quisiera unir a una federación conmigo. Bueno. Más que nada, porque tengo que prepararme por si acaso. Un planeta que está ahí. Bueno. La cosa, perdón, la cosa tiene un planeta por aquí. Migración. Bueno. Bueno, ya tenemos el first de ascensión, defensor de la galaxia. Al final me he decidido y bueno, ya está. Cruzando. Por aquí para construir un... voy a conseguir ah mira vamos a ver nada ¿qué pasó? la grabación de gana es que solo tengo voy a abrir más cosas tengo dos super drift now necesito dos de estos más vaya vaya las máquinas se revelan en el laxia que está real se han revelado las máquinas aquí conciencia conciencia silicon inteligencia artificial bueno a ver que como les va a esto interesante esto yo creo que era lo de que se revela o sea lo de que se revelen las máquinas creo que también era una crisis no recuerdo muy bien puedo confundirme y yo tengo el mod este que puede se pueden spawnear dos crisis a la vez entonces ya tendríamos la crisis de los lusanos estos entre estarares entre estarares que bueno y más esta otra entonces creo que los unvide no va a aparecer bueno puedo estar equivocándome pero bueno eso esto se ha abierto las fronteras no sé cuánto me falta para llegar pero esto es lejos la segunda oleada nosotros ahora no estamos ¿qué? bueno otra oleada justamente se van a comer a este imperio de verdad bueno según dice aquí este imperio es fuerte no sé cómo cómo afronta la crisis mientras tanto la galaxia está ignorante del peligro que se avecina y la guerra de las máquinas que había estado por aquí a ver cómo va bueno estas máquinas se están perdiendo pero de paliza además ahora los fundidores XT están siendo aplastados por la por este imperio y aquí y aquí ya hemos conseguido nuestro crucero que no sé por qué rayos se incorporó aquí porque yo quería que se fuera vamos a ver aquí hay unos módulos pero hay unos módulos que hacen que se construyan las naves más fuertes bueno vamos a sacar el group now aquí y vamos a ir dando el vídeo hasta aquí bueno pues esto ha gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes adiós